¡Muere! Bienvenidos al nuevo capítulo de Far Cry Y hoy les tengo unas noticias muy encalladas ¡Ahí! 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 ¡Ahí ya! ¡Miren! Ahora se terminaron las misiones de la APR Ahora vamos a por todas ¿A dónde? ¿Por aquí? Ahora vamos a la UFUL Por fin ¿Por dónde se entra? ¡No quiero entrar! ¿Aquí? ¿Por dónde se entra? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¡Oye! ¡Abra! 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 ¡No veo a nadie! ¡No veo a nadie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abra! 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 ¡Tenía que morir para que funcionara! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! No hay problema y tenemos que controlarlo. No me gusta el cariz que está tomando la situación. ¿Cuál era la misión? Yo quiero medicina. Si la APR quiere saber dónde ha ido la medicina, sólo tienen que mirar a su líder. ¿Me puedo llevar uno de estos? Los míos son muy chicos. ¿Para qué? ¿Cuál era la qué? ¡Oh! Caleta de plata. ¡Oh! ¡Hay caleta! ¡Oh! Yo quiero ese. Y esa lanza. No me acuerdo después. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Grabamos aquí y nos vamos a donde sea que tiene que ser. Les voy a mostrar en el mapa todo eso. Va. Aquí. Hay que ir. Ahí arriba. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hagámosle la misión! ¡Ustedes se pierdan! ¡Ustedes se pierdan! ¡Ustedes se pierdan! Soy Narrín. Mira, eres el único capaz de llevarlo a cabo. Ven al delta del río Domón. Ajá. Ya, hagámosla. Se han puesto buenas las misiones con la tipa. Así que nos vemos allá. Arriba. Azul. En el lado azul. Estamos cerquita. Oh, acá en verdad que hay munición aquí. ¿Quién me hablan por...? ¿Quién me hablan por Facebook? No, por Skype. No hay un celular. Parece que es la logra. Hola. Hola. Pues vale. Yo quiero mi pistola. Así que vas detrás de las medicinas de tambor. Ajá. 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 Muy bien. Se me ha ocurrido el modo de darle donde más le duele. En la carretera hay una casita donde van prostitutas. Ahora mismo está allí un cliente habitual. Tendrá la guardia baja. Me gustaría que lo mataras. ¿Por qué no lo matas tú? No lo matas tú. No por las mujeres, eso me da igual. Solo quiero unos documentos suyos. Es mensajero, un transportista que lleva medicina contra la malaria al almacén principal de la APR. ¿Quién ha sido eso? En concreto, sabe dónde está el almacén. Lo necesito. ¡Lo necesito! No tendrás que desviarte demasiado. Luego podrás acudir a tu cita con esos otros. De hecho, si lo haces me será muy útil tácticamente. Tendré más opciones de llegar al almacén si la APR está distraída. Con esas exhibiciones de tiro que tanto te gustan. Quiero poner una bomba en el almacén de Artemisa. Además de perder la capacidad de proceso de la medicina, la APR también se quedará sin reservas. No creo que me granjee en muchas amistades. Tendrás que sacarme de allí. ¿Sabes qué te voy a salvar por tercera vez? Estoy apuesto que eso va a pasar. El mensajero ya está en la casita de la carretera. Ya, cambiémos el fusil. Por más powerful. Démosle. Ok, hay que ir ahora. No estamos aquí. Este es el camino. ¡Au! ¡Salid! ¡No, este no era el camino! ¡Este no era el camino! ¡Vamos, que se fue! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Oh, fuck! ¡Te cambio de auto! ¡Te cambio de auto! ¡Te cambio! ¡Cuáles, cortamos! ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Quién pone una piedra en medio del camino? ¿Quién está? ¡Oh, espera, espera, espera! ¿Cuál? ¡Ehm! ¡Maletín, maletín, maletín! ¡Maletín, maletín! ¡Maletín! ¡Matanga! ¡Vámon, vámonos! Llevo super pocos maletines weón Jajajaja Oye ay Que cosa que pasa Wey 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 Cochonaut Oh Uh Tipico que esta al otro lado Eh bueno Wey advice Vi un tipo ahi Bueno estaba vivo F**k 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 de donde esta? Donde esta? Donde esta? No veo a nadie F**k de donde? No veo a nadie F**k de donde? No f**k Ya me el rifle Auch Auch Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos mal F**k fu**l F**k 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 Si alguien ha atacado allí, seguro que sus colegas vienen luego a atacar esto, ¡ya vale! Puta que me costó. ¿Dónde? Dale, voy a lanzar una bengala. ¡Una bengala! ¡Una bengala! ¡Ese muero está vivo! ¡Ese muero está disparando! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Se acabó, capullo! ¡Mierda, mierda! ¿Where are you? ¡Where are you?! ¡Si lo te vi, weón! ¿Holi? ¿Cómo que? ¡Ahí estás! ¡Hola, cabrón! ¡Capulla! ¿Sabes a qué mujer me refiero? Es popular por aquí. Es buena. Mira, puedo ponerte en contacto con ella. ¿Y qué tal si te disparas? ¡Biam! ¡Oh, lo! ¡Oh! ¡Aló, sí! ¡Rápido, rápido, rápido! Si nuestro amigo está fuera de juego, rebuscare en su mochila. No está ahí. ¿Cómo va a buscar en su mochila si está a miles de kilómetros de aquí? A miles de kilómetros. A miles de kilómetros. Ok, necesito munición. Buenísimo, perfecto. ¡Excelente! ¡Mitarioso! Ah, entonces ahora... ¡Vamos! ¿Ahora hay que seguir? Hay que ir al otro lado del mundo. ¿Dónde dejé el auto? ¡Ahora no! ¡Toma el auto! ¡Toma el auto! ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Me dio el botón! ¡Toma el rato! ¡Toma el rato! ¡Mapa! ¡Y allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta misión está más sencilla de... En todo caso, comparándolas con las otras que van a vio. Que han sido un cacho. Lo dejando por qué lado. No lo intenté tener en su computador. ¡Olé! ¡Un rocket! ¡Fuera! ¡Me quedé otro lado! ¡Anda poli! ¡Pongo mi pele! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Corre! ¡Oh! ¡Me da la mierda! ¡Mala. Esto es un post de... de seguridad. ¡No! ¡Desde! ¡Mulición, muilición! ¡Mulición, muilición, muilición! ¡Mulición, muilición, muilición, muilición! ¡Mulición, muilición, muilición! ¡Muy nada! ¡Están... ¡Están cerca! ¡Ya! ¡Ay! Ok, vamos por aquí Pasa, ¿cuál es tu problema para saltar? Poderiste Ah, típico, el bueno está al otro lado del mundo Oh, ya Ya, ya, ya Weón ¿Cómo? Oh, fuck Ya saben dónde estoy ¡Cortillo, dale! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Sube la escalera, weón! ¡Corre! ¿He? Ok, yo sobreguí, ¿cómo sobreguí a eso? ¡Por aquí, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube! 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 ah, donde estoy? weon, donde es? tengo que cruzar? como subo? oh, me quedo, ok oh, medicina, medicina vamos, sube, sube, sube no se como esta munición me queda subo, subo, subo what? what? si, mucha alguien que chido, eh oh, weon, no veo nadie oh, loco estoy realmente chupado oh, que satanico weon, no veo a nadie creo que el atacante se ha escapado hay un weon vean corre, corre, corre no hay nadie no estoy no, no, no no, 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 no no ahora si, ahora si ahora si ahora si, ahora si me puse la escopeta porque en realidad me sirve más tener la escopeta tengo que echarme esto ¿aló? no te escucho, habla fuerte ¿en el qué? en el... vamos a ver, ahora hay que ir a la chuncha podemos ir por aquí supongo tengo que usar esto porque mira, el pasaje es como allá oh, voy a poder ocuparlo, débole, débole, débole ¿cómo se ocupa esta weá? no tengo idea holy shit, ¿cómo se ocupa esta weá? es bien simple en realidad oh, no, 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 no ya, a ver, el segundo intento segundo intento ¿qué hay para acá? hay que investigar yo ya, vamos tengo que salvar a la mina otra vez ya van tres, tres, chico, bueno tres hoy puedo mirar para allá para allá voy a Frodo voy a ir voy a ir con la y otra vez una de las hagas otra vez en el agua esteply Es muy difícil contraer esa we... Pero ya, vamos a traer... ¡Qué chucha! Ah, están disparando a la loca... ¿A dónde está esta we... ¿De aquí? ¿Misión cumplida? ¿Qué? Ah, sí... El juego está cerca What? 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 ¿Qué? Yo llegué, no más... No alcanzé a hacer nada... No alcanzé a hacer nada... Me cago... ¿De dónde se me es esta we... ¿De dónde se me tiene esta weyana? ¡Uy! 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 Por lo menos te salvaste sola... Eso... es bueno para las mujeres. Ya, nos vemos en la siguiente emisión, no, no.